Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Doris Adriana Niño. Acompáñenme a ver todos los detalles. Doris Adriana Niño García nació el 22 de marzo de 1970 en Bogotá, Colombia. Vivía en el municipio de Soacha con su madre Rosa Delia y sus hermanos, Rodrigo y Olivia Niño. Su padre murió cuando ella tenía 14 años. Se graduó de ingeniera y luego de solicitar un préstamo financiero, pudo montar un instituto de aprendizaje de computación llamado Escuela Canadiense de Sistemas, el cual funcionaba en Casablanca. Doris sentía fascinación por el vallenato, en especial por la música del cantante Diomedes Díaz, quien gozaba de una gran fama en Colombia, pues era uno de los artistas que más discos había vendido en la historia del país. Y una de las figuras más representativas de ese género musical. Como Diomedes es una figura muy importante también en este caso, hablaremos primero un poco sobre su biografía. Diomedes Díaz Maestre era hijo de una familia de campesinos, integrada por sus padres Rafael María Díaz, nacido en 1930, y su madre Elvira Maestre Hinojosa. De cuya unión nacieron 10 hijos, 5 hombres y 5 mujeres. Gloria María, Rafael Gregorio, Abelina del Carmen, Rosa Leonor, Abel Antonio, Elizabeth, Elbera Augusto, Juan Manuel y Elvira Luz, todos de apellidos Díaz Maestre. Los abuelos maternos del hombre fueron Manuel José Maestre y Eufemia Hinojosa. El cantante nació el 26 de mayo de 1957, día de San Felipe de Neri y Santa Mariana de Jesús, en la finca Carrizal, jurisdicción de la Junta, municipio de San Juan del César, en La Guajira, Colombia. Trabajó desde niño vendiendo limones, empanadas y tejía mochilas para ayudar en el sustento de la casa. Hacía las veces de espantapájaros para proteger los campos de maíz de los pájaros. Y para no aburrirse, cantaba e intercambiaba sus versos a manera de trueque con indígenas de la finca contigua a cambio de café. Comenzó su vida musical inspirado y guiado por su tío por parte de madre, el compositor Martín Maestre. Con tan solo 10 años, Diomedes aprendió a tocar la huacharaca y a bersear. El pequeño intentaba también incursionar en el canto, pero a manera de burla obtuvo el apodo del chivato, por su timbre de voz en la época de su pubertad. Sus primeras canciones las compuso para una joven llamada Elida, de quien estaba perdidamente enamorado. De Carrizal se fue hasta Villanueva, para asistir al Liceo Colombia y cursar sus estudios primarios. A la salida del colegio se iba con compañeros a bajar mangos a pedradas, hasta que un día le acertaron una accidentalmente en la cara y perdió el ojo derecho. Posteriormente se mudó a Valledupar, donde estudió en el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo. Para ayudar a mantenerse, Diomedes trabajó como jardinero en una casa del barrio Novalito, y luego fue mensajero de la emisora Radio Guatapuri, siendo gerente Manuel Pineda Bastidas, quien le dio una bicicleta para que hiciera los recados, pero él nunca aprendió a usarla. Alternó estos trabajos con sus estudios nocturnos en el Colegio Nacional Loperena, hasta quinto de bachillerato. Fue durante esa época que conoció al cantante Rafael Orozco. La intención del joven aspirante a cantante de trabajar en la emisora, era hacer amistades con los locutores y los disc jockeys, para que estos pusieran a sonar el disco que contenía su composición La Negra, la cual había sido grabada por Luciano Poveda y Jorge Quirós. El muchacho permaneció en la radio por ocho meses, pero fue despedido porque se tardaba mucho haciendo los mandados. Con Rafael Orozco grabó el tema Cariñito de mi vida, que lo consolidó como compositor, y le dio el apodo del cacique de la junta, sobrenombre que lo acompañó por siempre y con el que alcanzó la fama. Trabajó como utilero, recogiendo cables y ajustando el sonido de los micrófonos de la agrupación de los hermanos López, hasta que su tío Martín le aconsejó que se dedicara a cantar, y fue un éxito rotundo. En 1975 quedó tercero en el Festival de la Leyenda Vallenata con su canción Hijo Agradecido. Fue su despegue y a partir de allí no se detuvo. Sin embargo, la felicidad de Diomedes se vio empañada el 1 de agosto de 1979, tras la muerte de su tío y mentor Martín, quien falleció al accidentarse la camioneta Ford en la que se desplazaba junto con su sobrino, desde el sur de la Guajira hasta Valledupar. Una pila de arena sin señal hizo perder el control del carro conducido por Diomedes, y Martín, de 26 años, quien viajaba en el Platón, se salió del vehículo y se golpeó contra la carretera. A pesar de que fue llevado al hospital, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida, ya que las lesiones que sufrió eran graves. Esa pérdida jamás la pudo superar Diomedes, ni tampoco su esposa Adriana Josefa Sarmiento. Por este hecho, el cantautor de Vallenato prometió que jamás volvería a conducir. Diomedes continuó brillando, acompañado de acordoneros como Juancho Ríos, Colacho Mendoza, Cocha Molina y más tarde Iván Zuleta. Cuando grababa sus canciones no se limitaba a cantar, sino que incorporaba elementos y las letras decían lo que la gente quería escuchar. No grababa nada extraño o difícil de asimilar, usaba un lenguaje de pueblo. El 30 de agosto de 1985, Diomedes y El Cocha recibieron el disco de oro por parte de CBS Venezuela, por las millonarias ventas logradas. El premio le fue entregado durante una presentación en Super Sábado Sensacional en los estudios de Benevisión. En 1993, el cantante pagó 45 millones de pesos, unos 9.300 dólares, a un dentista para que le incrustara un diamante en uno de sus dientes posteriores. La joya fue importada de la India a Colombia, por un costo de 20 millones de pesos, unos 4.200 dólares. Esta se convertiría en una de las características más distintivas del artista. Para mediados de los años 80 ya era un éxito nacional, y para principios de los 90 era considerado uno de los exponentes más importantes del vallenato. Canciones como Bonita, Tú eres la reina, Mi primera cana y Sin ti formaron parte de su extensa lista de composiciones. Vendió más de 20 millones de álbumes a lo largo de toda su carrera, y fue uno de los artistas colombianos con más discos vendidos en la historia. Sus seguidores se llamaron a sí mismos diomedistas, mientras que él los llamaba su fanaticada. En total llegó a grabar 455 canciones, entre ellas 92 de su autoría, en las que incluyó frases célebres como Con toda esta fama podemos pensar que Diomedes manejaba fuertes cantidades de dinero. Él no solamente tenía sus canciones en la radio, también hacía conciertos, escribía y componía canciones para otros artistas, enviaba saludos grabados en forma de vallenato, tenía inversiones en el sector inmobiliario y también algunos otros negocios. Pero en realidad él tuvo muchas dificultades económicas, y todo esto se debió a su adicción al alcohol. Diomedes en distintas ocasiones se presentó borracho a los escenarios, y muchas veces no pudo dar los conciertos, lo que acarrió que sufriera demandas millonarias por incumplimiento de contratos. Además de esto, su vida sentimental tampoco era muy tranquila. El hombre tenía fama de mujeriego, aunque en el público él solamente llamó esposa a tres mujeres. Eso sí, se supo que había convivido con más de 11, y en toda su vida tuvo un total de 28 hijos a los cuales les dio su apellido. Ángela Martina Sarmiento, llamada La Negra, fue su novia de juventud. Ella lo motivó cuando se iniciaba como compositor. Con ella se inspiró a escribir canciones como Celos con Rabia y La Negra, y además con ella tuvo a su primera hija, llamada Marena Rocío. Una mujer llamada Berta Mejía le dio a Diomedes una de sus mayores alegrías, su hija Rosa Elvira, el orgullo de la familia. La llegada de la pequeña lo hizo madurar, y fue la luz de sus ojos. La niña que lo hizo trabajar más fuerte para sacarla adelante. A ella la nombró en la canción Entre Placer y Penas. Luego llegó Patricia Acosta, la única mujer con la que se casó legalmente en 1978, y se mantuvo unido hasta 1995. Ella fue la musa que lo inspiró a componer sus mejores éxitos, y con quien tuvo a sus hijos más famosos. Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y el gran Martín Elías. Betsy Liliana González, llamada la doctora, fue la mujer que vivió los mejores y los peores años de la carrera musical del hombre. La barranquillera fue la que le hizo superar el despecho por Patricia, y trató de organizarle el desorden que mantenía en su vida. Con ella nacieron más de 12 canciones, entre ellas Prindo con el alma y La doctora, además de los hijos Luis Mariano, Moisés y Liliana. Esta última fue su inspiración para el tema Hija. Con Beatriz Elena Franco tuvo a María José Díaz Barrios. De la relación con Rosemary Rodríguez nació Hélder Dayán. De su amorío con Óscar y Guerra tuvo a Rafael de Jesús. Con Denis Aroca mantuvo una relación fugaz. Tras una fiesta y un encuentro en 1980, del cual nació el 9 de noviembre, Diomedes Dionisio. Yolanda Rincón dio a luz a su hijo Miguel Ángel, mientras que con Alex Indira Ramírez, llamada La Cachaca, tuvo a José Miguel y Rafael María. La canción Ya lo verás fue creada en la época que sustuvo una relación sentimental con ella. Luz Consuelo Martínez fue la que estuvo con Diomedes en los momentos más duros. La mujer vivía en el barrio San Francisco, un sector de bajos recursos de Bogotá, y la había conocido cuando tenía entre 12 y 14 años, durante una reunión en la casa del amigo de Diomedes. El periodista Jaime Araujo Cuello. Luz Consuelo era una fanática de Diomedes, y siempre hablaba a la radio cuando él llegaba para promocionar sus discos. La relación entre ellos dos empezó en el año 1993, cuando la jovencita tenía apenas 19 años y el cantautor ya contaba con 36 años. Junto a ella, como les dije, superó una crisis muy importante, no solamente de salud, sino también de desórdenes en su vida. La pareja se asentó en Bogotá, y en ese momento parecía que Diomedes al final tendría una vida tranquila con una familia. Con ella, evidentemente, también tuvo varios hijos. Estos eran Freddy José, llamado El Cadete, Carmen Consuelo y Katiuska. Ellos fueron los hijos con los que Diomedes cerró su legado. A Consuelo le compuso la canción Amor Bogotano. Diomedes se divorció formalmente de su esposa Patricia en 1994. Para esa época, llevaba una vida desaforada de mujeriego. Consumía drogas y alcohol. Padecía problemas de salud constantemente. Tenía líos familiares, en especial por la manutención de sus numerosos hijos. Mantenía polémicas amistades con narcotraficantes. Y tuvo varios problemas financieros y judiciales. En especial, como ya dijimos, por el incumplimiento en presentaciones de conciertos. Es en 1995, en medio de todos los escándalos que rodeaban su vida, que Diomedes conoció a Doris, de 25 años. Ella, como ya dijimos, era una gran fanática del hombre. Y se sentía muy feliz de al final haber conocido a su ídolo. Había ido ya a muchos conciertos. Había llamado a la radio muchas veces cuando él se presentaba. Y escuchaba sus canciones todo el día. Para la joven, ella estaba viviendo un cuento de fantasía. Con un príncipe que la llevaría de viaje por el mundo. Y en cierta parte, esto fue así. Doris acompañó a Diomedes durante dos años a sus giras. Asistió a sus conciertos. Fue a las presentaciones que tenía el hombre. Y rápidamente comenzaron un amorío. La familia de Doris no miraba con buenos ojos la relación que tenía con el cantante. Aunque no todos sabían que ellos eran pareja. La única persona que estaba al tanto del amorío entre ellos dos era el hermano de Doris, llamado Rodrigo. Y él no veía con buenos ojos esta relación. Pensaba que Diomedes era un hombre mayor. Y que además de eso, siempre había vivido una vida muy desordenada. Algo que evidentemente él no quería para su hermana. Esta relación duró por completo dos años. Después de eso, una noche en 1997, Diomedes intentó golpear a Doris. Ella en ese momento decidió que lo mejor era alejarse de él. Aunque intentó tener contacto cero con este hombre. Él en varias ocasiones la llamó y seguía buscándolo. Doris también en esa época cayó en una profunda depresión. Ella pensaba que iba a tener una vida muy feliz con Diomedes. Pero se estaba dando cuenta que esto no era así. Aún así, muchas veces cuando él la llamaba, ella iba para tener una noche con él. Para estar juntos un momento o para pasar algún tiempo con sus amigos. Y eso fue lo que sucedió el fatídico día de su muerte. Era el 14 de mayo de 1997. Y Doris, de 27 años, fue contactada por el artista para que fuera al apartamento donde él estaba teniendo una reunión con sus amigos. En horas de la medianoche, Oswaldo Álvarez Rueda, el escolta de Diomedes, recogió a la muchacha en su casa. Y la llevó al apartamento 501 del edificio Plaza de Navarra. Ubicado en el sector Usaquén, al norte de Bogotá. En el inmueble también estaba uno de los hijos de Diomedes, Rafael Santos Díaz, que tenía 17 años. Y la que era en ese momento la compañera sentimental del cantante, Luz Consuelo. La residencia había sido asignada por la disquera Sony Music al músico, para que pernoctara mientras realizaba la grabación del álbum Mi Biografía. Doris llegó al apartamento sin saber que esa sería su última noche con vida. Aproximadamente a las 9 de la mañana, ya del día 15 de mayo, tres campesinos que se dirigían a su trabajo vieron a un hombre que vestía pantalones de jean y un suéter de color amarillo tirar el cuerpo de una mujer desde un automóvil de color blanco. La chica estaba semidesnuda. Los campesinos lo que hicieron en ese momento fue silbarle al hombre. Él se dio cuenta, subió al automóvil y se fue a toda marcha, tirando la ropa que había en el vehículo encima del cuerpo de la chica. Obviamente los campesinos avisaron a la policía y las fuerzas del orden llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver. El cuerpo no tenía ninguna identificación, así que pensaron que era una prostituta de la zona y le dieron el nombre de Sandra. La llevaron para hacerle los análisis forenses correspondientes. Como nadie reclamaba el cuerpo, dos días después, un grupo de prostitutas de la zona, pensando que era una chica que acababa de entrar a trabajar en el lugar, reclamaron el cuerpo. No querían que fuera enterrada en una fosa común y le pidieron a un cura de la localidad que oficiara una pequeña misa. Este aceptó, ofició la misa de cuerpo presente y luego las chicas enterraron a la joven que pensaban en ese momento se llamaba Sandra. Mientras tanto los familiares de Doris ya estaban muy preocupados por ella. Los días pasaban y la joven no regresaba a su casa. Estaban bastante nerviosos pensando que algo malo podría haberle pasado. Así que su hermano Rodrigo se puso manos a la obra y fue a la policía para notificar su desaparición. Como no encontró mucha ayuda en las fuerzas de seguridad, se dirigió a algunos canales de televisión. Él quería que la fotografía de su hermana se pusiera en los noticieros más importantes y lo logró. Y fue de esta manera que se supo que la chica enterrada como Sandra en realidad era Doris. La persona que reconoció las fotografías de la chica fue el cura que había oficiado la ceremonia. Él se comunicó con la periodista Sandra Grijalva para indicarle que en Tunja habían sepultado a una mujer similar. La reportera se trasladó hasta el lugar, donde la jefa de prensa de medicina legal, Marcela Betancourt, autorizó que observara las fotografías de la mujer sin identidad. La comunicadora rápidamente reconoció a Doris, quien presentaba un lunar en la cara, como aparecía en las fotos que mostró su hermano. La forense le dio a la reportera un pequeño papel que había hallado en uno de los bolsillos del pantalón de la víctima, el cual tenía escrita la dirección del apartamento donde fue vista viva por última vez. El 13 de junio el cadáver de Doris fue exhumado y su hermano confirmó que era ella. Al día siguiente sus familiares la enterraron en el cementerio Jardines del Apogeo, al sur de Bogotá. Tras hallar el vínculo del cadáver encontrado sin identificar y la desaparición de Doris, la periodista aseguró que trató de contactar vía telefónica varias veces a Diómedes, y en una de las llamadas habló con su hijo Rafael Santos, quien le informó que su padre estaba dormido y que no sabía nada sobre la mujer. La periodista también contactó a Luz Consuelo, pero tampoco obtuvo respuestas. El 18 de junio la fiscalía interrogó a José Tobías Lozano, el hombre que trabajaba como portero en el edificio donde estaba el apartamento donde se estaba quedando Diómedes. Él dijo que en efecto había visto a Doris entrar al lugar, estaba acompañada de varios escoltas del hombre, pero que no la había visto salir. El hombre replicó esto en varios medios de comunicación a los cuales fue a hablar, y en ese momento todo el mundo comenzó a poner sus ojos sobre Diómedes. Él había tenido algo que ver con la muerte de la chica, o más aún, él le había quitado la vida a su joven amante. La familia de Doris comenzó a pedir justicia por la joven, querían que se esclarecieran todos los detalles de la muerte de la chica. La policía se vio en una encrucijada, tenían que tener mucha atención en el caso. Fue así que el 31 de julio se determinó que el cuerpo de Doris sería exhumado, esto para realizar algunos exámenes de ADN y determinar la causa exacta de la muerte. Cuando se determinó la causa exacta de la muerte, la familia no la aceptó. Los médicos forenses dijeron que Doris había muerto debido a un paro cardiorrespiratorio provocado por una sobredosis de cocaína. Sus seres queridos dijeron que ella jamás había consumido drogas, y que pensaban que esto había sido algo que o si bien estaba mal en los reportes forenses, o que Doris había sido obligada a consumir dicha droga. Sea como sea, comenzaron a sospechar todavía más del cantante, y los ojos del público se posaron aún más sobre él. Todo el mundo quería respuestas. Fue así como el 3 de octubre, luego de cinco meses de la muerte de Doris y de realizar varias pesquisas sobre el caso, Diomedes fue capturado en el aeropuerto del Dorado de Bogotá, por su presunta relación con la muerte de la chica, y fue trasladado por agentes del CTI a un calabozo donde pasó la noche. Durante el procedimiento también fueron detenidos su pareja Luz Consuelo, los escoltas Héctor Mauricio Botia y Oswaldo Álvarez Rueda, y además el portero del edificio. Los escoltas Fabián Antonio Vivas Valencia y Jorge Molina Sánchez, y el asistente del cantante Alex Ramírez Herrera, también fueron vinculados a los sucesos. La defensa fue asumida por el abogado penalista Evelio Daza. Por su parte Luz Consuelo, quien tenía ocho meses de embarazo, consiguió que le otorgaran el beneficio de casa por cárcel, donde nacería su hijo Freddy José. Diomedes compareció al día siguiente ante el fiscal Julio César Martínez en la sede de la Fiscalía General de Teosaquillo. En la primera indagatoria Diomedes dijo que Doris lo había llamado a él tres veces la noche del 14 de mayo, pero que había respondido su pareja porque él todavía se encontraba ensayando. Cuando él llegó a casa le devolvió la llamada, y Doris le comentó que había tenido un problema con un negocio y necesitaba su ayuda, por lo cual él dijo que había enviado a uno de sus escoltas para que la recogiera en la casa. De su relación con la chica, él le dijo a los oficiales que era su amiga pero que también era su novia. Comentó que Doris llegó a la casa y estuvieron un rato hablando. Ella en ese momento se enteró que Luz Consuelo estaba embarazada, y en un ataque de celos se fue. Diomedes dijo que él le había pedido a sus escoltas que la acompañaran a tomar un taxi, y que cuando Doris se fue era más o menos las 5 de la mañana. La policía increpó al hombre sobre si había mantenido relaciones sexuales con Doris y había ingerido cocaína en ese momento. Él dijo que sí, que habían tenido relaciones y que además se habían drogado, pero que habían consumido muy poca droga, y que ella se había ido por su propio pie y muy consciente de la casa. El popular cantante estuvo retenido durante 9 meses en la Escuela de Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, en el municipio de Cota, en Cundinamarca, donde brindó varias entrevistas a los medios locales, y aseguró que desde que lo detuvieron, no hubo un día que no hubiera llorado por su suerte. Yo era muy amigo de la niña, Dios la tenga la gloria, y ella tampoco merecía haber muerto así. Pero tampoco que le vengan a acarrear a todo a Diomedes Díaz, porque sinceramente, por un favor, y eso fue a buscar ella, un favor precisamente, y pues un favor económico nomás. Mientras Diomedes daba esas declaraciones, su escolta Oswaldo, quien estaba recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, amplió su indagatoria ante un fiscal, y aseguró que él había sido el encargado de llevar a la víctima a la residencia de su jefe. Testificó que en el trayecto hacia el apartamento, le mencionó a la mujer que iría en la madrugada hacia Bucaramanga, para reparar un vehículo de su propiedad, y ella le pidió que la llevara a una cita que tenía en Tunja, que quedaba en el camino. El sujeto relató que como no podía salir directamente del apartamento con ella, se citaron en la esquina del Hotel Lancaster. Él salió del inmueble entre las 3 y media y 4 de la mañana al punto del encuentro, mientras que Dori llegó al lugar en un taxi entre las 4 y media y las 5 de la mañana. Oswaldo afirmó que Dori se subió en el vehículo y partieron hacia Bucaramanga. En el trayecto, ella seguía consumiendo cocaína. Estaba llorando y muy triste. Según Oswaldo, le contó que estaba así porque se había enterado que la esposa de Diomedes estaba embarazada, y que ella simplemente había sido una amante más para él. Oswaldo contó que siguió manejando mientras ella se quedó callada, y en cierta parte del trayecto, cuando ya llegaron a Tunja, le dijo que se tenía que bajar. Fue en ese momento que se dio cuenta que Doris ya estaba sin vida. Él estaba muy asustado y supuestamente decidió tirar el cuerpo para que nadie sospechara de que él le había hecho algo, ni tampoco de que Diomedes tuviera problemas. Esta versión de Oswaldo lo incriminaba completamente a él, y dejaba a Diomedes fuera de la ecuación. Pero realmente esta versión no explicaba por qué, por ejemplo, Doris estaba semidesnuda cuando fue encontrada por los campesinos, porque él había tirado la ropa desde el vehículo, y tampoco se contrastaba muy bien con algunas versiones de otros testigos. Pero el abogado defensor de Diomedes tomó esto como un escape para su cliente. Dijo que él tenía que ser liberado porque ya una persona había confesado lo que supuestamente había pasado esa noche, y que además de eso, no podía estar preso por el cargo de homicidio calificado que era por lo cual lo tenían en la prisión, ya que Doris había fallecido, según el informe legal, por una sobredosis. El fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Luis Antonio Belandia, fue el encargado de la decisión de llamar a juicio. Según un nuevo informe de medicina legal realizado en marzo de 1998 y entregado al Ministerio Público, se encontraron indicios de violencia extrema contra la víctima por parte de Luz Consuelo, luego de que el patólogo Nelson Telles Rodríguez analizara un examen de raspado de uñas al cadáver. El 27 de marzo, Diomedes pagó una fianza de 61 millones de pesos, aproximadamente 13 mil dólares, y quedó en libertad condicional mientras avanzaba el proceso. Posteriormente, el 8 de abril, el músico fue diagnosticado con el síndrome de Gillian Barré, una enfermedad en la que el sistema inmune ataca parte del sistema nervioso por error y causa parálisis musculares. Su abogado logró con esto que le dieran casa por cárcel en Valledupar. Dos meses después, un fiscal concluyó que el cantante sabía de los riesgos y efectos de consumir cocaína, y que por esto le había causado lesiones personales a la víctima, y cambió el cargo de homicidio culposo a homicidio preteritensional, el cual acarreaba una pena más alta. El abogado fue más allá y extendió la investigación contra el artista por posesión de drogas ilegales y falsedad en documento. La medida fue celebrada por los familiares de Doris. Durante las investigaciones, las autoridades lograron determinar que el vehículo blanco en el que fue transportada la joven era un Chevrolet blanco de placas ICI-864, propiedad de Osvaldo. En ese momento, el Ministerio Público afirmó que ellos tenían conocimiento de que había sido Osvaldo la persona que había tirado el cuerpo de Doris. Él había alterado las placas del vehículo y también algunos informes de un taller para hacer creer que había estado en Bucaramanga al día siguiente, pero ellos sabían que en realidad esto no había sido así. También habló Luz Consuelo ante los medios. Ella dijo de que Doris había comenzado a beber mucho esa noche luego de que Diomedes le diera la noticia de que ella estaba embarazada. Pero esto no se contrastaba con el informe de medicina legal. En el cuerpo de Doris no se había encontrado un porcentaje alto de alcohol. Ella esa noche no estaba borracha como ellos querían hacer ver. También cambió un poco su historia el portero del apartamento. Él dijo que había visto entrar a Doris con Osvaldo, pero que le había visto salir con otro escolta de nombre Mauricio, que habían estado un rato en la calle mientras un taxi llegaba. Dijo que la chica se había ido en este vehículo y que luego el escolta había vuelto al apartamento de Diomedes. En el libro Diomedes, el cacique y la difunta, publicado en 1998, los periodistas del diario El Tiempo, Jairo Lozano y Jorge González contaron que la disquera Sony Music tuvo que pagar unos 461 mil pesos, más o menos 95 mil dólares, por daños y faltantes causados a los muebles del lujoso apartamento. Incluso una alfombra donde Diomedes había mantenido relaciones con Doris fue mandada a cambiar por él sin autorización. Posteriormente, en 1999, la familia de la víctima logró que Medicina Legal hiciera un segundo análisis forense, en el que determinaron que la joven no había fallecido por sobredosis, sino por asfixia mecánica. La investigación forense encontró restos de cocaína y de semen de tres hombres en los genitales de Doris. El examen determinó que los fluidos eran de dos de los escoltas y del mismo Diomedes. Se determinó que Doris había sido abusada sexualmente estando muerta. También se vieron varias heridas, golpes y laceraciones en todo su cuerpo. Tenía moretones en la cadera, en los brazos e incluso en la cara. Todas estas heridas que se habían visto en los primeros análisis forenses no habían sido tomadas en cuenta para el informe. Además, también se dijo que en efecto ella tenía varios signos de haber sido asfixiada. El cuerpo de Doris fue enterrado de nuevo por sus familiares, pero el equipo de medicina legal unos meses después dijo que tenían que desenterrarlo de nuevo para corroborar todos los datos. Esto enfureció mucho a la familia de la víctima, pues ellos dijeron que ahí se podía ver que medicina legal ya luego de unos meses estaba buscando volver a cambiar el informe forense. En agosto, un perito de la Fiscalía General determinó que Diomedes ya se había recuperado, por lo que solicitó que volviera a prisión. Un mes después, pidió a un juez de menores investigar a Rafael Santos, hijo del cantante, quien también había estado en la residencia el día que había ocurrido el crimen. Sin embargo, el joven aseguró que estuvo temporalmente y que él no había visto a Doris. El 11 de agosto del año 2000, el Tribunal 46 del Circuito de Bogotá libró una orden de captura contra el cantante, pero éste se había fugado de su detención domiciliaria horas antes de que la Fiscalía llegara. Según la nueva acusación del Ministerio Público, el día que Doris llegó al apartamento de Diomedes, éste la forzó. La tiró al suelo y comenzó a asfixiarla. Supuestamente para ellos, él no quería en sí quitarle la vida, sólo quería infligirle el mayor daño posible, pero al final no midió su fuerza y se dio cuenta que había matado a la chica. Luego de esto, abusó sexualmente de su cadáver junto con sus dos escoltas y le ordenó a uno de estos que fuera a tirar el cuerpo donde nadie lo viera, pero el plan no había resultado para nada bien. Mientras Diomedes todavía estaba prófugo de la justicia, se siguió llevando el proceso y el 26 de enero del año 2001, sin él estar presente en el juicio, fue condenado a 12 años de prisión. Sus dos escoltas también fueron condenados a 7 años de prisión cada uno. Sin embargo, el 20 de agosto de 2002, el fallo del 26 de enero fue impugnado por los abogados de Diomedes y el Tribunal Superior de Bogotá redujo la sentencia a 37 meses de prisión y una multa de 10 mil pesos, más o menos 2 mil dólares, por encontrarlo responsable en calidad de autor del delito de homicidio culposo de Doris. A Diomedes le pedían que se entregara para que solucionara su situación judicial. Incluso la entonces ministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera, le rogó que se rindiera ante la justicia. Un mes después, el 25 de septiembre, el exponente del vallenato se entregó a las autoridades, después de estar prófugo desde el 11 de agosto del año 2000. El 16 de mayo de 2003, un juez de Bogotá lo absolvió del cargo de suministro de cocaína a la víctima, al considerar que en la acusación había muchas contradicciones y dudas entre los testimonios. Días después, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, mediante sentencia, se pronunció sobre el caso y afirmó que Doris se reunió con Luz Consuelo y Diomedes y luego de consumir estupefacientes y mantener relaciones sexuales violentas, se enteró del embarazo de la pareja del artista, lo que desencadenó una riña entre las mujeres. Según la alta corte, el hombre fungió como mediador entre la pelea y le tapó la boca y la nariz a Doris causándole la muerte. La sentencia afirmó que había sido el escolta Oswaldo quien había ocultado el cadáver. Luego de esta exposición, se anuló la sentencia de 36 meses que se le había dado anteriormente a Diomedes y se le dio una sentencia más parecida a la primera. Le dieron 12 años de prisión. Pero en una apelación, unos meses después, al final, al cantante le dieron un total de 6 años y 6 meses de prisión. Durante su reclusión en 2003, Diomedes grabó el álbum Pidiendo Vía, junto al acordonero Juancho de la Espirela, en un cuarto que le permitieron usar dentro de las instalaciones de la cárcel de Valledupar. Durante 3 días estuvo grabando. El disco incluyó dos temas de él titulados La mujer mía y a mitad del camino. Tras cumplir su condena reducida, Diomedes salió bajo libertad condicional el 13 de noviembre de 2004. Luego de su excarcelación, Luz Consuelo fue recluida en la cárcel El Buen Pastor, tras ser condenada a 10 meses de prisión por encubrimiento. Luego de pasar 8 meses y 7 días tras la reja, salió libre y continuó su relación sentimental con Diomedes. Un año después de haber sido liberado, el cantante continuó con su carrera musical y nuevamente estuvo inmerso en un escándalo. El 19 de noviembre de 2005, la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía de Cali lo vetaron después de que consumiera cocaína mientras realizaba una presentación en la Plaza de Toros de Cali. Su representante Germán Ortegón explicó que la supuesta bolsa de cocaína no era más que una estampilla de la Virgen del Carmen que le había pasado a alguien del público. El incidente fue considerado como un aviso por la administración local a otros intérpretes. En 2007, el cantautor pagó 289 millones de pesos, unos 60 mil dólares a la familia de Doris por daños morales y materiales. Ese mismo año sufrió la pérdida de su padre Rafael, que murió de un paro cardíaco el 14 de septiembre en su residencia mientras dormía. El cantante se encontraba en Bogotá y por recomendaciones médicas no pudo viajar para acompañar a su familia en el entierro del hombre, una de las personas que más amó y admiró. Durante los siguientes años, el intérprete del vallenato continuó cosechando éxitos en su carrera. Grabó varias canciones de su autoría con los cantantes Silvestre D'Angoc y Jorge Celedón. Y en 2010 ganó el premio Grammy Latino por su álbum Listo pa' la foto que, grabado junto a Alvarito López. En octubre de 2012, el músico estuvo a punto de morir en un accidente de tránsito cuando se dirigía de Valledupar a su finca en las nubes. Luis Carlos Hinojosa, conductor de la camioneta donde viajaba, perdió el control a la altura del kilómetro 21 al estallar una llanta en una curva. El cantante se llevó la peor parte y tuvo que ser internado en una clínica donde fue sometido a varios exámenes médicos. El comandante de la policía de carreteras, Capitán Mauricio Becerra, dijo que el hombre solo tenía algunas lesiones en sus brazos, pero que no había presentado fracturas. Para 2013 se viralizó el video de una entrevista que el cantante le hizo al periodista Ernesto McCusland en 1991, en el cual Diomedes habló filosóficamente sobre la vida y la muerte y profetizó su entierro. El video fue subido a YouTube en 2008 y paulatinamente se popularizó masivamente con memes de internet y otras parodias. A principios de diciembre lanzó el sencillo No llores mamá, como anticipo del álbum La vida del artista, que fue publicado el 19 de ese mismo mes. Al día siguiente del estreno, el cantante se presentó en vivo en la discoteca Trucupey, en la ciudad de Barranquilla. Durante el concierto mostró dificultades para cantar y mantenerse en pie. Presentaba dolores en su espalda y cadera, por lo que terminó la presentación sentado en una silla. Tras finalizar el concierto, viajó de Barranquilla a su casa en el barrio Los Ángeles para festejar la Navidad en familia. Esa noche se fue a su cuarto y se acostó a dormir solo. A la mañana siguiente, Luz Consuelo tocó la puerta de su habitación, pero no obtuvo respuestas. Vio a través de un huequito que había en la puerta y vio que Dios Diómedes dormía en una posición poco cómoda, pero no se preocupó porque era normal que descansara todo el día luego de un concierto. La mujer salió a hacer algunas diligencias y regresó a las 10 de la mañana. Tocó de nuevo la puerta de la habitación donde Diómedes estaba durmiendo, pero no obtuvo respuesta. Esperó un poco más y a la una de la tarde volvió a tocar. Aquí ya se puso muy nerviosa, pensaba que no era algo normal, así que llamó al representante de Diómedes para saber qué podía hacer. Él le dijo que se esperara hasta la noche porque seguramente Diómedes estaba cansado y si ella lo despertaba él se iba a enojar. Pero Luz Consuelo no aguantó muchas horas. A las 5 de la tarde le pidió a uno de sus sobrinos pequeños que se metiera por una ventana por la parte de afuera que había en el cuarto. Él hizo esto y abrió la puerta por dentro dejando a Luz Consuelo entrar. Cuando ella se acercó a Diómedes se dio cuenta que estaba frío. También tenía una postura rígida y estaba sangrando de uno de los ojos, de la nariz y de la boca. Ella rápidamente llamó a las autoridades para que lo trasladaran a una clínica, pero como tardaron mucho terminó haciéndolo ella en su automóvil particular. Cuando llegaron a la emergencia se determinó que Diómedes tenía 3 horas de haber fallecido. Aún así los equipos estuvieron tratando de reanimarlo durante 20 minutos para al final declararlo muerto en ese lugar. Los exámenes forenses determinaron que Diómedes tenía una sobredosis de cocaína en la sangre, pero lo que en realidad había provocado su muerte habían sido unos problemas cardiovasculares. Se hicieron todos los análisis necesarios y se descartó por completo que se hubiese tratado de un homicidio. Se determinó que habían sido causas naturales. Fue así como el 22 de noviembre de 2013 Colombia se vistió de luto tras el anuncio de la muerte de Diomedes Díaz de 56 años. El féretro con los restos del máximo exponente del vallenato del país fue montado sobre un camión de bomberos y desfilado por las calles de Valledupar hasta la plaza Alfonso López donde estuvo durante tres días en la capilla ardiente sobre la tarima Francisco el Hombre. El alcalde municipal Freddy Socarras decretó cuatro días de luto por su muerte. Fue sepultado al final en un multitudinario entierro el 25 de noviembre a las cuatro de la tarde en el cementerio Jardines de Echeomo de Valledupar en la tumba enumerada con el número 1108 al lado de su padre. Miles de fanáticos desde distintas regiones del país asistieron a los eventos fúnebres. Su muerte generó reacciones de destacadas figuras del medio artístico musical y político colombiano. El entonces presidente de la república Juan Manuel Santos envió un mensaje en el que aseguró que habían sido muchas horas de felicidad que había pasado con las canciones del artista. El cantante Carlos Vives lamentó su muerte y aseguró que había vivido intensamente y fue uno de los pilares de la nueva ola vallenata. Por su parte el cantautor Jorge Celedón calificó la noticia como triste y le deseó a Diomedes un descanso en paz mientras que el cantante antioqueño Juanes dijo que había perdido la cuenta de las tantas parrandas cantando y escuchando su música. Otros artistas entre ellos Peter Manjarres Silvestre D'Angog y Poncho Zuleta también expresaron su dolor y pesar enviando condolencias a familiares y seguidores. Algunos jugadores de la selección de fútbol de Colombia a quien Diomedes les dedicó en 1994 una canción titulada Yo Soy Mundial enviaron condolencias a través de las redes sociales. Tal fue el caso de Falcao García René Higuita Oscar Córdoba Magneli Torres Luis Muriel y Carlos Valdés También hubo reacciones que rechazaron darle honores al cantante debido al historial que tuvo por el caso de la muerte de Doris las cuales causaron polémica en las redes sociales. Tal fue el caso del artista Santiago Cruz quien a través de Twitter envió un saludo a la familia de la joven asesinada y tachó de irresponsable a Diomedes el día en que muchos fanáticos lloraban su muerte. La reacción no se hizo esperar y fue objeto de cientos de mensajes rechazando sus tweets y considerándolos de mal gusto. Luego de dos meses del fallecimiento del músico en enero de 2014 la periodista Salud Hernández Mora publicó una columna en la que criticó el mal ejemplo que Diomedes le dio a la sociedad colombiana a pesar de su talento. Ante la reseña publicada los integrantes de la agrupación del intérprete emitieron un comunicado en el que rechazaron las críticas de la escritora e hicieron un llamado a los fanáticos a concentrarse en el cementerio para rendir homenaje a su ídolo. Familiares, exparejas y exrepresentantes legales comenzaron las disputas por los bienes del artista. Los hijos del matrimonio Díaz Acosta encabezados por Rafael Santo fueron los primeros que intentaron obtener la herencia del hombre. Varias personas estaban peleando por los bienes de él y es que Diomedes había dejado muchas de sus propiedades a nombre de terceras personas. Su representante legal dijo que esto lo había hecho él de esta forma porque en su juventud tuvo muchas demandas por manutención de hijos y además de eso como ya sabemos tenía otras demandas por haber incumplido sus conciertos y de esta manera Diomedes lo que quería hacer era evitar que sus bienes fueran embargados. Pero esto también produjo una tremenda disputa legal entre todos sus hijos reconocidos al final sólo 25 de los 28 hijos que Diomedes había reconocido tuvieron un derecho a la herencia ya que se había puesto una fecha límite para aquellos que quisieran reclamar una parte de esta y tres de estos decidieron que no querían nada de su padre. La otra ex compañera sentimental de Diomedes Betsy disputó bienes a luz consuelo en especial la casa en el barrio Los Ángeles que era habitada por el cantante antes de morir ya que las escrituras estaban a su nombre. El 27 de marzo de 2014 fue retenido por la policía en la entrada de Valledupar un camión cargado con ganado y caballos proveniente de la finca Las Nubes el cual había sido sacado por luz consuelo para la manutención de sus hijos. Betsy y uno de los hijos de Diomedes el también cantante de Vallenato Rafael María impidieron la apropiación del ganado. A finales de septiembre de ese año la tumba del cantante así como la del músico Caled Morales y otras 13 lápidas más fueron vandalizadas por un indigente con problemas mentales. El administrador del cementerio Freddy Sierra aseguró que un vigilante había sacado al individuo horas antes pero que había vuelto a entrar al cementerio y destruido las lápidas. Un año después de la muerte de Diomedes en noviembre de 2014 se realizó en la televisión un homenaje al artista. Este contó con la participación de distintos periodistas otros cantantes familiares amigos de Diomedes así como algunas de sus ex mujeres y personas de su círculo más cercano. El 26 de mayo de 2015 salió a la luz el último álbum del hombre titulado Entre días y canciones. Este álbum bajo el sello discográfico de Sony Music había sido grabado por Diomedes un mes antes de su muerte y vendió un total de 20.000 copias. Dos años después de la muerte del cantautor los familiares de Doris rompieron el silencio. Dijeron que se habían sentido muy mal por todos los homenajes al artista. Eso sí, también comentaron que no le guardaban rencor pero que sí había sido una persona muy responsable y que él había provocado la muerte de Doris. También dijeron que les habían quitado la alegría de sus vidas, que era una chica con un gran futuro por delante y una persona que siempre se preocupaba por su familia y sus amigos. La muerte de mi hermana me robó la alegría en los momentos felices. Ella era una gran hermana y era más que una hermana era una amiga como una confidente. Sí me ha dolido la muerte de mi hermana, sí, más que todo a mi madre y a toda la familia nos ha dolido muchísimo. En 2017 el juez tercero de Valledupar le concedió a Luz Consuelo la unión marital de hecho, lo cual permitía que a pesar de que ella y Diomedes no se habían casado, como habían convivido juntos y tuvieron tres hijos, podía tener derechos hereditarios como si fuera su esposa. Ese mismo año la televisora RCN transmitió la novela Diomedes el cacique de la junta, una obra ficticia basada en algunos momentos de la vida del cantante, entre ellos la muerte de Doris Adriana Niño. Durante su estreno se consolidó como la producción más vista en el país durante su año de emisión. Además de todas las peleas por los bienes, la tragedia también acompañó a la familia del cantante. El 14 de abril de ese año Martín Elías Acosta de 26 años, hijo de Diomedes y su exesposa Patricia murió en un accidente de tránsito en una vía de San Onofre, Sucre. La mujer llegó a la escena y rompió en llanto al ver el vehículo donde viajaba su hijo totalmente destruido. Su hermano Diomedes de Jesús también se presentó en el lugar. Martín fue trasladado al hospital donde fue remitido a una clínica. Con un nudo en la garganta intérpretes de la música vallenata tomaron aire y en medio de lágrimas y anécdotas rindieron homenaje al hijo del llamado cacique de la junta. En el tributo participaron artistas como Jorge Iván El Churro Díaz, Rolando Ochoa y sus hermanos Rafael y Hélder, con el acordonero Álvaro López, Giancarlo Centeno y Orlando Liñán. Tres años después de la muerte de Martín, nuevamente la familia atravesó por un doloroso momento. Al enterarse del fallecimiento de otro de los hijos de Diomedes. Esta vez se trató de Moisés Díaz González de 20 años, quien perdió la vida la noche del 30 de abril de 2020, tras chocar su automóvil contra un poste de energía en la calle 93 del barrio El Poblado en Barranquilla. De acuerdo con el comandante de la policía metropolitana, el joven se movilizaba en un Chevrolet color rojo de placas JGN 890 que iba a exceso de velocidad y luego de perder el control colisionó y falleció instantáneamente. Con estos hechos se comenzó a hablar sobre la maldición de la familia Díaz. Muchas personas en internet comenzaron a hablar de que un familiar de Diomedes específicamente uno de sus hijos tenía que fallecer cada tres años como parte de un castigo que le había dado al hombre la Virgen del Carmen. Se comentaba que cuando Diomedes estaba enfermo y quedó casi paralizado por completo él le pidió a la Virgen del Carmen que lo curara y le prometió que si lo hacía le construiría una iglesia en Valledupar. Como ya sabemos Diomedes se curó continuó cantando y además de eso también continuó profesando su fe a la Virgen del Carmen pero jamás construyó dicha iglesia y para muchas personas esto era el por qué sus hijos estaban muriendo como ya dijimos una especie de castigo. Los familiares de Diomedes dijeron que esto era completamente ridículo y que no tenía nada que ver con la muerte de los dos jóvenes. El 13 de septiembre de 2021 fue estrenada en la pantalla de Caracol Televisión la telenovela El Hijo del Cacique basada en la historia de la vida del cantante Martín Elías. Desde el principio fue muy criticada pues tenía tintes de humor que al público no le gustaron además de que no aparecían ni las dos esposas ni los hijos que tuvo el músico. Las razones por las que no salieron fue porque ninguna cedió sus derechos a la productora que hizo el dramático. El 30 de marzo de 2022 Netflix estrenó el documental Diomedes El ídolo El misterio y la tragedia el cual relata la vida y la fama del cantante. El film de una duración de una hora a 40 minutos estuvo dirigido por Jaime Barbosa y Jorge Durán y producido por Dínamo. Fue grabado en Tunja, Valledupar y Bogotá y cuenta con entrevistas de familiares, allegados, músicos y productores que trabajaron a su lado. Aún hoy a casi 9 años de su muerte sus melodías son escuchadas por más de 950 mil personas cada mes en Spotify. El canal oficial de YouTube que lleva su nombre está cerca de acumular los 2 millones de suscriptores y tiene videos con más de 35 millones de visualizaciones. Fue justamente por el nivel de su fama que el caso judicial en el que se vio envuelto por la muerte de Doris resultó ser muy polémico y lleno de irregularidades. Ella fue sometida por la sociedad a ser la sombra de la historia del cacique de la junta, el cantante de vallenato más famoso y poderoso del país, a quien a pesar de haber sido condenado por su muerte y de estar inmerso él y su familia en numerosos escándalos, nunca dejó de ser un ídolo en su país. Tanto que hoy a 25 años después del hecho, Colombia le sigue debiendo la verdad de la muerte de la joven a su madre y a su hermano, quien ha cargado con la defensa del caso a contracorriente de todo un país. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso como siempre decimos muy impactante la vida de una joven que se perdió, a manos vamos a decirlo así de un cantante muy popular, un cantante que luego de cumplir una condena muy corta salió, continuó con su vida artística, siguió cosechando éxitos y siguió siendo una especie de ídolo para muchas personas. Algo en lo que tenemos que reflexionar luego de ver toda esta historia. Si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales aparezco en estas como lesmauvr. Ahora sí nos vemos hasta otro caso. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!